Hola, me llamo Bárbara y soy portuguesa. Este cuatrimestre estoy haciendo Erasmus aquí en Valencia. Mi facultad en Porto se llama Escuela Superior de Educación del Instituto Politécnico de Porto. En Portugal y España el grado de Educación Social es muy idéntico. Las asignaturas son muy parecidas y la forma de trabajar también. He elegido asignaturas, aquellas que más me han gustado de la carrera hasta ahora. Una diela se llama Educación para el Tempo Libre, que es una asignatura que la materia trabaja como el lúdico puede ser benéfico para la carrera de los niños y su desarrollo, tanto profesional como personal. Otra asignatura que he elegido se llama Ayudas Técnicas y Tecnologías de Apoyo, que la materia trabaja las ayudas que hay para las personas con discapacidad. He elegido también Educación Artística y Motora, que trabaja mucho las artes, la arte plástica, motora, es mucho práctica y nos ayuda mucho para que tengamos cosas que trabajar con los niños o que sea. He elegido también prácticas porque hacer Erasmus y hacer prácticas es un valor añadido para nosotros, porque es como tenemos una experiencia muy distinta de lo que podríamos tener en nuestra ciudad y eso que para nuestra carrera como Educación, como Educador Sociales es muy importante. En cuanto a las fechas, para vosotros os inscribiréis en el intercambio, para el primer cuatrimestre es hasta 1 de junio y para el segundo es hasta 15 de noviembre. Nosotros en nuestra facultad tenemos un grupo de apoyo a estudiantes de Erasmus que se llama EbBuddy y tiene el objetivo de ayudar a los estudiantes a conocer la ciudad de Oporto y también integrarlos en la facultad. Todas las asignaturas que os he hablado son mucho prácticas, no hay exámenes, hacemos muchos trabajos, trabajamos de equipo y no hay exámenes, no hay mucha teoría, es mucho práctico. Gracias por escucharme y si vosotros queráis algo más de información sobre mi facultad, podréis contactarme por correo.